Un día salí de Santiago para nuestra capital Un día salí de Santiago para nuestra capital Como no tenía chofer, sola tuve que viajar Como no tenía chofer, sola tuve que viajar Llegando a Villalta Gracia, me metí a un gallo viral Llegando a Villalta Gracia, me metí a un gallo viral A cortar una gallita, porque quería masticar A cortar una gallita, porque quería masticar Y qué problema más grande, el que a mí me pasó luego Y qué problema más grande, el que a mí me pasó luego ¿Quién me dio el gallo viral? Se me pareció un moreno ¿Quién me dio el gallo viral? Se me pareció un moreno Yo me tuve que mandar, desde que vi ese gasón Yo me tuve que mandar, desde que vi ese gasón Se le notaba en los ojos, que tenía mal intención Se le notaba en los ojos, que tenía mal intención El condenado enseguida, detrás se me echó a correr El condenado enseguida, detrás se me echó a correr Y mi voz ya ven, voz alta, ven que quiero resolver Y mi voz ya ven, voz alta, ven que quiero resolver Ay, porque más me asusté, cuando escuchaba esa voz Ay, porque más me asusté, cuando escuchaba esa voz Y ese gigante me agarra, hoy donde estaría yo Y ese gigante me agarra, hoy donde estaría yo Nunca volvería a viajar Por eso juro que sola, nunca volvería a viajar Pero me puse contenta, cuando pude despertar Pero me puse contenta, cuando pude despertar Que tremenda pesadilla, hasta me hizo sudar Que tremenda pesadilla, hasta me hizo sudar Cuidado, 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 cu ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!